Amor desesperado Amor desesperado, amor que no pudo acabar Con días, ni corteces, ni con años a llorar Amor que va pegado como vena el corazón Amor que se atepone a mi razón Amor desesperado, amor que en sueños va A visitar tu cuerpo que hoy en otro lecho está Amor desesperado, amor digno de compasión Amor que se atepone a mi razón Amor desesperado, amor que siento yo por ti Amor que hasta la tumba llevaré dentro de mí Amor desesperado, amor que un día me va a matar Amor si no te veo regresar Amor desesperado, amor que no te veo regresar Amor desesperado, amor que no te ve haters Amor desesperado, amor que no pudo acabar Con días, ni con meses, ni con años allá Amor que va pegado como vena el corazón Amor que se atepone a mi razón Amor desesperado, amor que en sueños va A visitar tu cuerpo que en otro lecho está Amor desesperado, amor digno de compasión Amor que se atepone a mi razón Amor desesperado, amor que siento yo por ti Amor que hasta la tumba llevaré dentro de mí Amor desesperado, amor que un día me va a matar Amor si no te veo regresar Amor desesperado, amor que un día me va a matar Amor desesperado, amor que un día me va a matar Gracias por ver el video.